Ok familia, aquí estamos con la familia, buenas noches familia, saludos niños Hola ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer guys? Vamos a empezar a hacerlo pues Vamos a poner las listas A ver aquí está la mamá que está ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué es eso? ¿Esto? Eso que trae tu mamá ¿Qué es amor eso? Esto es la frosting Ok tengo que ponerlo en agua caliente tantito Ok Lo voy a poner tantito Ok En lo que van abriendo ustedes abran los dulces A ver abran los dulces niños Bueno Evaluna ya los abrió, ya los tiró Pero yo creo que vamos a tener que juntarlos ¿verdad? Ok con cuidado niños y pongalos todos aquí en la mesa Aquí Aquí pongalos todos, ok, diferentes acá otros Ok, agarra que ellos se van a luna Y cuál es el fin de esta casita flaca Que los niños se diviertan Y este Y pues aprendan a hacer una casita de De frosting con decoración de dulces Ok Y vamos a un grato familiar Un grato familiar Ahí están esos Pues también hay que abrirlos de su De su Oh sí, de la vasita No se los vayan a comer niños Pues entonces ya que vamos a hacer A ver 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 Repítelo ¿Y tú quién eres? Elías Marín Castante Católico Junior Ahora vamos a ver acá ¿Qué pasó Lías? Dispidaste Ok Ok Lucas a ver Lente para acá hijo A ver ¿Qué es esto? ¿O qué era? Era Bueno Yo creo que vamos a hacer la pura casa ¿Verdad? Sí ¿Y por la puerta? A ver Alguien se está comiendo los dulces Alguien se está comiendo Se los coman niños Porque si no No tenemos decoration Vamos aquí a Pero díganos ¿Qué estamos haciendo? Porque a ver Se quebraron varias piezas ¿Verdad? Sí A ver ¿Grabales? A ver ¿Qué vamos a hacer aquí? Mami ¿Más ahora? ¿Más ahora de este? Seguro que ya estamos Porque lo siento que le falta ¿Eh? Ya Y ahí estamos Haciendo otro vlog Por allá ¿Ya? Si no la corta más Ok Mami Mami Más se abra este Sí Mejor que le voy a tener que meter un poquito más al agua caliente ¿Eh? Sí De hecho esto es así duro ¿Eh? ¿Ah sí? Tiene que ser super duro Ya, ya, ya está Sí, ya está Aquí más, aquí más Hay mucho Ahorita guárdalo Porque ya Ya lo tenemos que cerrar Tú veles haciendo así las formas De la esta Para que ellos vayan Vamos a Vamos a llevarlo todo O nomás Nomás como unas Pues donde van los candies Mira Por ejemplo Si le pones una Hazte para acá Luquitas Para que ayude Yo creo que le ponemos a la orilla lo más fácil ¿No? ¿Ya contaron? Mami A ver Yo creo que de hecho papi comas Papi comas tiempo en el agua ¿Sí se puede? Se siente un poquito duro pero Ok, Eva Luna Te para que pongas los candies Ah, me gusta uno I want you to watch one Yo quiero semina Ahí va, ¿eh? ¿Esto es mi? Sí ¡Una! Ok Ponle, ponle tú también Lucas Eva Luna es pelado Lucas es pelado, ¿ok? A ver, aquí Ok, yo me voy a andar Póngale niños Póngale Hold on, Lucas Aquí te voy a poner a ti Ya Dígame eso cuando acabas ¿Vale, Lupita? ¿Cómo yo? ¿Qué te voy a hacer? Ay, bueno, bueno, ahí las cosas Póngale Esta fue la puesta Mira, Lupita Mira, Lupita Ahí Ya salió el rojo Oh, ya salió ¿Dónde? Ok, mira Elias Acá Póngale Con blanco, mira Hot Hot, my heart It's hot Nomás escuchen Que están truen y truen Los dulces acá de este lado Y allá también ¿Dónde? El de Liz ¿Todo estás comiendo? Sí, me gusta Vamos con ella ¿Me pones como a mí? Que cuando yo siempre Que hicimos esto Siempre me como esto No se los coman No se los coman Se los están comiendo Ok Estoy Un dediquito Listo Oh, oh Creo que lo va a hacer bien Mejor Májate 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 De este lado ¿Aquí? A ver Ponla como la dibujo Y ahí está el ejemplo No, pues yo la dibujo Mira Así está No, no te digas Que no aparece en la puerta Mira Lucas Sígueme poniendo Muchos dulces Por favor No, no Estamos haciendo Un pesador Pon todos los lucas Ahí Ahí ponla Oh Y ahí Yo me aquí Por favor Mmm Mmm Yo creo que para más fácil Lo podemos hacer Así Yo estaba haciendo Eso Me acabo Me copia Y ahí Ah No, pero bueno ¿Dónde lo quieres poner? Yo te lo pongo Porque se está despegando ¿Dónde? ¿A quién? A ver Eva Echeme como la Ígono Amor Este Este Papi Este Ok Ahí pudo No sirve A ver A ver Niños Mira Que yo Echeme como la Y andamos preparados Miren Porque aquí Miren ¿Qué es esto mi amor? La corona de tinto ¿Qué significa? La corona Tinto La corona significa La esfera Que vamos a pasar Para nacimiento Vamos a la tercera Ya se prendió La tercera Pero la rosita ¿No era la última? No La rosita Se hace La tercera Para En Como En comemoración A la virgen Por eso es rosa Ah Por eso Por el Por la fecha Que estábamos pasando Estos días Por el doce Ajá Porque siempre se hace La tercera vela Ok Y me falta ahí La blanca Porque todavía No la pongo La blanca Es el nacimiento Ok Cuando ya se pido El mero veinticuatro Ok ¿Ya ven familia? ¿Ya ven? Ella sí sabe Bueno Expectativa Realidad No Sí Y eso que salió Quebrada Sí Dale chicos Ay Ya menos No lo saca Vamos Dale Lías Ponganla Básico Voy a poner Es de rosa Ponle aquí O en este Nadie le está poniendo Aquí Miren este Ponganle Acá falta mucho Seguro Lucas Acá Acá Pasa las bolitas Para acá Cesar ¿Cuál de los ¿Cuál de los dos Cesar es? Bueno Estoy pasando una Una temporada Aquí en casa Ya acabaron Todos los Todos los encuentros Y Estas son las fechas Desde Ayer lunes Hasta Como Mediados de enero Tercer semana de enero Ya empieza otra vez El El trabajo Los encuentros Y pues nos regresamos Entonces Pues Aquí tratamos De pasárnosla Con la familia De repente Salen invitaciones A comunidades También Pero Aquí Ahora Mi flaca Tú sugeriste Mi amor Que hiciéramos La ginger ¿Ginger qué? Bread house Bread house Bread house Bread house Aquí dice Miren Entonces Pues es lo que estamos Haciendo familia ¿Ok? A ver si Pues yo creo que En realidad No sabemos Cómo hacerlo Y pero Pero lo estamos Haciendo por Por compartir De lo que estamos Haciendo Pues esa es la razón ¿Verdad? Este A ver Vamos a ver Cómo va ¿Cómo va niños? Bien 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 Ahorita yo estoy arreglando Los Los celebrados cosas Él es el arreglador Hola Lucas Open your mouth Open your mouth Ah Flaca Open your mouth Yo soy la única Que no como Porque no A ver Ok mi amor Siganlo haciendo Bueno familia Aquí estamos En la parte afuera De la casa Fíjense que ahora Muchas casas Adornaron El año pasado Casi no Ahora ellos Adornaron Allá Ellos Ellos El vecino No las ha prendido Pero miren familia Gracias a Dios Miren Aquí Aquí El garage Ahora si nos llegó El espíritu navideño Muy fuerte Acá también hay más adornos Miren Un pino Ahí Aquí Está bonito familia Miren 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 Gracias por ver el video. Bueno, familia, así es como creo que quedó. A ver, dame tu opinión, Flaca, ¿cómo te sientes? Muy bien. Bueno, no, ya con esas palabras ya quedamos bien claros. A ver, dime lo que hicieron. Puerta, ventanas, corona. ¿Esa es la corona? Esa es la corona. Ok. Y esta es la chimenea. ¿Cómo es ese chimenea en inglés, Elias? Chimene. ¡Chimene! ¿Qué tienes en tu boca? Nada. Nada, pues, yo creo que son momentos especiales, ¿verdad? Sí. Ya acabo de todo el reglo. Ok. La pregunta es, ¿dónde se fue la puerta? La puerta, ya quedó ahí. Ok, familia, ahí está un pequeño videíto, aquí con la familia, haciendo la casita. Nos la pasamos tranquilos. Allí están. Elias, diles bye. Bye. ¿Diles bye, Flaca? Bye. Bye, bye. 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 Ok, cuídense mucho. Pasen bien. Hasta luego. Bye. Siempre a Christmas.